Esto que les contaré es de cuando estuve haciendo prácticas en un instituto muy conocido de Monterrey. Era maestra de niños con edad de preescolar y primaria. Siempre escuchaba al personal haciendo comentarios de que ahí espantaban y se veían sombras en algunos pasillos. Yo la verdad que nunca les creí, porque aunque no soy completamente escéptica, siempre traté de buscar primero la explicación más lógica de las cosas antes de llegar a una conclusión tan pronto. Aunque yo siempre escuchaba a personas comentar eso, que tenían miedo de andar solos en esos pasillos. A mí me daba igual. Algunas veces hasta llegué a sorprender a las señoras del aseo, haciendo del baño con las puertas abiertas. Decían que tenían miedo de estar solas en el baño. Yo pensaba que eran demasiado dramáticas. Pero las cosas raras pronto comenzaron a pasar. Al principio creía que eran casualidades y no les daba importancia. Por ejemplo, cuando yo estaba en los consultorios, ahí tenían muchos juguetes. Yo me encargaba de apagarlos a todos para que no estuvieran haciendo ruidos. Pero aún así, algunos se prendían solos. Cuando yo volvía, los encontraba encendidos. Eso no me dio miedo, porque quizás es común que eso pase. Otro detalle fue que las señoras del aseo se ponían a limpiar los espejos. Y en cuanto se iban y yo me volteaba, veía que habían marcas de manitas en ellos. Increíblemente, aún así, traté de no pensar mucho en eso. En otra oportunidad, me quedé sola en el área de las aulas, cuando ya se habían terminado las clases. Ya no había niños ni maestras. Estaba sentada en la oficina. Y de pronto escuché una canica que botaba en el salón de lado. No hice nada, porque pensé que alguien estaba recogiendo juguetes y se le había caído algo. Pero eso sonó varias veces. Y se escuchaba que dejaba de rebotar y la volvían a dejar caer. Fue la tercera vez, cuando ya me levanté y fui al salón. Sin embargo, cuando llegué ahí, no había nadie. Aún así, no me dio miedo. Sin embargo, mi última experiencia fue la que más asustada me dejó. Ya era hora de salir y casi todos se habían ido. Yo me quedé terminando unos pendientes. Y antes de irme, decidí ir al baño, el cual estaba en el fondo de todo. Hasta tenían las luces apagadas de esa área. Ya solo quedaba yo y algunas en recepción. Cuando me estaba acercando al baño, vi que la puerta estaba entreabierta. Así que cuando estaba entrando, metí la mano para alcanzar el interruptor y prender la luz. Pero antes de prenderla, escuché que una mujer estaba llorando con mucha angustia. Aún recuerdo bien cómo se escuchaba. Y creo que nunca lo voy a olvidar. Sentí pena por ella. Y lo primero que pensé fue que alguien se sentía mal y le daba pena que la vieran. Así que por eso no prendí la luz. Saqué la mano y me retiré. En ese momento no pensé que fuera algo malo. Luego de eso pasaron como dos días. Cuando, en eso, escuché que otra vez estaban hablando de experiencias paranormales que le habían pasado al personal. Esta vez sí puse tensión. Y escuché que dijeron que en el último baño de mujeres, a ciertas horas, se escuchaba que alguien lloraba. Y cuando uno intentaba abrir la puerta, no se podía, ya que estaba con seguros. Decían que cuando esperaban a que la persona que estaba llorando saliera, ésta nunca lo hacía. Y cuando el llanto se detenía e intentaban abrir la puerta de nuevo, ésta ya estaba sin seguros. Pero nunca había nadie. Decían que muy seguido le cerraban las puertas por dentro a las señoras de limpieza. Y era por eso que siempre tenían miedo de estar solas en el baño. Cuando escuché eso, ahí sí que sentí mucho miedo y la piel se me puso chinita. Desde ese momento, fue que ya me daba miedo quedarme sola y me iba temprano. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si hubiera entrado al baño en ese momento. Seguro me hubiera sorprendido al ver que no había nadie. Esa fue mi experiencia personal, pero entre los demás relatos, contaban que hasta los alumnos decían ver personas sin pies que iban flotando. Una niña toda blanca que corría para el baño. Un señor que atravesaba las paredes, entre otras cosas. Sé que no se puede decir el nombre de la institución, pero me da curiosidad de saber si alguien ha estado en ese lugar y si le ha pasado algo parecido. Quisiera agregar que mi mamá me contó que hace mucho tiempo antes de que ese lugar fuera construido. Ese sitio era como un terreno baldío enorme y ella lo cruzaba para tomar el camión. Esa parte de la ciudad estaba muy despoblada. Ella piensa que al ser un terreno abandonado. Pudieron haber pasado muchas cosas ahí. Quizás habrían cuerpos enterrados o algo así, ya que la vibra que se sentía era algo pesada. Esa fue mi experiencia. Esto me pasó en el venado, en San Luis Potosí. Soy maestro comunitario, y en ese tiempo me tocó ir a dar clases a una zona que la conocen como Los Nopales. Es un pueblito de ahí mismo, muy bonito, pero algo misterioso. Pues cuando llegué a ese lugar, me di cuenta que la gente se metía muy temprano a sus casas. Esto era por ser una zona con muy poco acceso a la electricidad, pero la verdad que me gustó mucho vivir allí. Una tarde recuerdo que hice una excursión con mis alumnos, y mientras caminábamos, empezaron a contarme que la gente de ahí le tenía mucho miedo a una mujer. Recuerdo que me dijeron que se llamaba Rosa. Les pregunté por qué, y me dijeron que esa señora era una bruja. Yo al principio lo tomé como cosas de niños. Además, ya había visto a esa señora, y esa primera vez que la vi, se me hizo una señora muy buena gente, porque me saludó muy bien, y hasta me sonrió. Luego de eso, en otro día por la tarde, cuando yo iba caminando rumbo a mi casa, esa señora me salió al paso. En eso me atajó, y me empezó a pegar con una bolsa que recuerdo que tenía hierbas, y mientras tanto, me gritaba que me quería matar. De inmediato, la gente me auxilió, y en eso la corrieron. Luego de eso, me dijeron que no le hiciera caso, ya que estaba algo loquita. Esa misma noche, me metí a bañar, y mientras me duchaba, me di cuenta que tenía todo mi cuerpo con moretones. Eso me impresionó mucho. Lo extraño es que esa misma madrugada, comenzó a darme una fiebre horrible. Tanto fue que empecé a alucinar. La pasé muy mal. Sin embargo, ya por la mañana, amanecí como si nada me hubiera pasado, y así estuve unas dos semanas. En el día era todo normal, pero por la madrugada, empezaba el sufrimiento de la fiebre. En dos semanas, empecé a bajar muchísimo de peso. Yo pesaba normalmente 90 kilos. Y en esas dos semanas, llegué a pesar 63. Me sentía muy débil. Un día hasta me desmayé en el salón, así que me llevaron con un buen amigo mío, que se llamaba Roldán. Él era curandero, y me hizo una barrida. Recuerdo que me dio hierbas para tomar, y esa misma tarde, me percaté que algo malo tenía. Chequé con las ramas que él me sobó. Noté que estas me empezaron a sacar un humo, y una de las veladoras se aguadó cuando me la pusieron en la cabeza. Roldán me dijo que me estaban haciendo algo malo. Yo le conté después de un rato que la señora Rosa me había golpeado. Luego que le comenté de eso, él me dijo que no era algo bueno saberlo, ya que esa mujer tenía pactos con el demonio. Él me dijo que me quede a dormir ahí, por precaución. Recuerdo que ya en la madrugada, la fiebre volvió. Y en eso mi amigo se levantó y puso unas ramas en el suelo en forma de círculo. Después les aventó agua bendita y empezó a orar. Me dijo que me levantara y me puso en medio del círculo de ramas. Tan pronto comenzó a aventar unos sumerios. El cuerpo me dolía demasiado. De verdad que sentía como si tuviera muchas fracturas, porque ni podía respirar. Fue entonces que vi a Roldán, que empezó a temblar y se cayó al suelo. Gritaba horrible y sus ojos estaban blancos. Pero yo no podía moverme. Nada más. Me quedé viendo hasta que me caí. Y ya no recuerdo nada más. Me desmayé. Ya en la mañana siguiente, yo ya estaba acostado en la cama. Roldán estaba sentado en la orilla. Y me dio de tomar un jarro de agua con hierbas. Y en eso me dijo, profe, se lo quiero encargar. Yo no sabía qué pensar. Solo pensaba en mis padres. No sabía el porqué de la situación. Así que le pregunté qué había hecho yo para que esa señora me odiara tanto, si ni siquiera me conocía. Justo en eso, recuerdo que se metió un pichón negro a la casa. Posteriormente voló y chocó directo con la pared. Lo más raro que recuerdo fue que ese pájaro apestaba bien feo. En eso Roldán lo puso en un cartón, lo aventó al patio y después lo quemó. Me dijo luego de hacer eso, que me vaya inmediatamente del pueblo, ya que ahí no me esperaba nada bueno. Me dijo que él ya hizo lo que pudo, pero ese ser que traía encima era cosa del diablo y que él no podía con eso. Ese mismo día agarré mi maleta. Le dije a un señor que hacía viajes a la carretera que me lleve y me largué de ahí. Llegué a la capital luego de algunas horas y al otro día pedí mi cambio. Por poco pierdo mi trabajo, pero bendito Dios que no pasó. Por suerte, después que me fui de ahí, ya todo volvió a la normalidad. Esta experiencia me pasó en el venado, San Luis Potosí. Solía enseñar en un jardín de infantes en Nuevo México y ahí tuve una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Trabajé en un pequeño pueblo, en una vieja escuela que había existido durante más de 100 años. De hecho, era la misma escuela a la que había ido yo y también a la que habían ido mis padres. La escuela no se había actualizado mucho a lo largo de los años. Algunos la encontraban un poco espeluznante, pero a mí personalmente me encantó la sensación clásica e intemporal que tenía el edificio. Lo que les quiero comentar, me pasó una tarde cuando dirigía a mi clase afuera para el recreo. Una vez que el tiempo pasó, hice sonar mi silbato para indicar que ya era hora de que todos hicieran fila y volvieran adentro. Después de volver al salón de clases, dije a mis alumnos que prepararan la tarea que estaban a punto de hacer ese día. Mientras repartía los materiales, noté que una de mis alumnas, llamada Lily, estaba llorando. Ella era una de las mejores alumnas, con un excelente comportamiento, siempre era amable y se llevaba bien con todos sin causar ningún problema. Me incliné y le pregunté qué le pasaba y secando sus lágrimas. Me dijo que una niña pequeña, llamada Emma, la había intimidado en el patio de recreo. Me dijo que la niña le había tirado del cabello y además le aventaba piedritas. Yo estaba confundida, porque no teníamos a nadie llamada Emma a nuestra clase. De hecho tampoco hubo otra clase en el patio de recreos ese día. Solo estaba a mi clase. Pensé que tal vez ella tenía el nombre equivocado de alguno de sus compañeros y le pedí que me señalara quién era Emma. Pero ella negó con la cabeza. Y me dijo que la niña no estaba a nuestra clase. Más tarde ese día, le pregunté a algunos maestros si tenían alguna alumna llamada Emma. Pero no, nadie la tenía. Sinceramente fue un verdadero misterio para mí. Sin embargo las cosas comenzaron a empeorar al día siguiente. Fue otra vez en el recreo. Yo mantenía un seguimiento cuidadoso y atento a Lily. Ella estaba divirtiéndose, jugando con sus amigos. Hasta que en una de esas se subió al tobogán. Y mientras estaba adentro, en eso escuché un grito espeluznante. Inmediatamente salí corriendo hacia ella, para ver qué le pasaba. Y cuando Lily salió del tobogán, me dijo que nuevamente vio a Emma. Y en eso me mostró su brazo. Y vi que tenía unas marcas de dientes. Era una mordedura. Ella me dijo que Emma se la dio. La recogí y la llevé adentro, pidiéndole al otro maestro que cuidara mi sala. La llevé a la enfermería. Y luego de dejarla ahí, caminé directamente hacia la oficina del director, donde informé la situación. Cuando le dije al director que mi alumna, llamada Lily, estaba lastimada, pude notar en su rostro un cambio de expresión. Luego me informó de algo. Me dijo que hace muchos años, había una estudiante llamada Emma, pero que esta, por un accidente, desgraciadamente perdió la vida. La culpa fue de una alumna, quien la empujó desde la torre superior en el patio de recreo. Luego de aquel hecho, la torre había sido removida y ahora el tobogán estaba en su lugar. Pero lo que más me impresionó de todo eso fue que la alumna que la había empujado se llamaba Lily. Luego de eso, tanto fue nuestro asombro y temor que terminamos haciendo que un sacerdote viniera y bendijera no solo el patio de recreo, sino toda la escuela. Nunca he experimentado nada más luego de eso. Pero pensar en esta historia todavía me das colofríos. Les saludo desde Acapulco, Guerrero. Trabajo en una escuela primaria. En esa escuela, dicen que anteriormente había una maestra que era muy estricta con los niños. Decían que los maltrataba y que se portaba muy grosera con ellos. En una oportunidad le tocó el primer grado y en esa clase había una niña que siempre le llevaba una manzana, pero esta maestra nunca se las aceptaba. Sin embargo, esa niña cayó enferma y más tarde, por desgracia terminó falleciendo. Las intendentes decían que cuando la niña falleció, esta maestra se enteró, pero no fue al velorio. Así que la mamá de la niña pidió a la escuela que si podían ir a despedir a su hija, pero nadie pudo ir. Dicen las intendentas que poco tiempo después, cuando ellas hacían el aseo, escuchaban que una niña caminaba entre los pasillos y dentro de las aulas. Pero además de eso, en el cesto de basura, siempre aparecía una manzana. Fue en varias ocasiones. Incluso a veces ese salón estaba cerrado porque no lo querían abrir. Ya que siempre decían que cuando hacía la limpieza dentro del aula, encontraban la manzana. Yo a veces me quedaba en la escuela cuando eran clausuras de ciclos escolares. Me había quedado en las noches. Y la verdad que, solamente en una oportunidad, fui testigo de algo extraño. Aquella vez escuché que en ese mismo salón, donde aparecía la manzana, esa vez estaba cerrado y llaveado. Sin embargo, se podía escuchar que desde adentro, alguien estaba tocando la puerta. Nosotros, de todos modos, seguíamos en lo que estábamos haciendo, y no le prestamos atención. Eso fue lo único que me ocurrió. Esa maestra ya no está más en la escuela. Ya tiene mucho tiempo que se fue. De hecho, esta historia ya tiene varios años. Ahorita, por suerte, ya no ha sucedido nada más de eso. Esta historia me sucedió en Cerro Quebrado, Silitla, San Luis Potosí. Fue en el mes de febrero de 1995, en la escuela primaria, Gregorio Torres Quintero. En ese lugar trabajábamos dos maestros y nos quedábamos toda la semana en esa localidad. Éramos maestros rurales. Un lunes solo fui yo a trabajar y por la noche me acosté a dormir, ya que mi compañero no llegó. Tenía permiso de faltar unos días por cuestiones personales. Así que a la hora de siempre me metí a la casa y me dormí. Y aquí viene lo feo. Porque cerca de la medianoche escuché el maullido muy fuerte de un gato. Creo que ya sabrán que algunas veces estos suenan como si fueran un bebé chiquito. Me despertó eso, pero apenas me iba a volver a dormir. Cuando de la nada, en eso veo que estaba un niño a un lado de mi cama. Era como de siete años, con una camisa de cuadritos, y noté que me extendía su mano. Recuerdo que me pedía una cadena con ancla y un crucifijo que yo portaba y que tenía bajo mi almohada. Obviamente, yo me espanté y le dije, ¿Qué quieres? ¿Quién eres y cómo entraste? Pero él solo me dijo, Déjame prender tu radio y déjame prender la televisión, por favor. Ahí teníamos una mini TV viejita, y conectada a una batería, ya que no había luz eléctrica en esos años en la comunidad. Y luego ese niño me dijo, Ahora dame la pistola que tienes debajo de tu almohada. ¡La necesito! Escuchar eso me dio mucho más miedo, pues yo sí tenía un arma bajo la almohada. No sé si fue del pavor que yo sentía, pero le dije que no, y que se largara. La verdad casi me hice encima del miedo. Sinceramente no sabía qué hacer. Así que me cobijé por completo, y me puse a rezar a un padre nuestro. Y mi sorpresa, fue que al destaparme, el niño ya no estaba. Les quiero mencionar que nosotros, dejábamos un pedazo de vela durante la noche. Esta estaba pegada a una mesa, y era la luz que nos alumbraba. Por eso vi al niño. Pero recuerdo, que nunca le llegué a ver sus pies. Durante toda esa noche, tuve dolor de huesos. Creo que fue por el susto, hasta que finalmente me quedé dormido. Ya por la mañana me desperté, cuando me tocaron la ventana del cuarto. Aún estaba con mucho miedo, y pregunté quién era y qué quería. Me contestó el señor presidente de padres de familia, y me dijo, soy yo maestro, le traigo café y unos panes. Fue entonces cuando abrí la puerta, y en eso le comenté lo sucedido. Y este hombre, muy tranquilamente, me dijo algo. ¿A qué maestro? Lo visitaron, ¿verdad? Aquí nunca se ande quedando solo. Pues, dicen que se sale un niño que murió aquí mismo, hace muchos años. ¿Y quién lo mató? Fue su primo. Lo hizo de un balazo. Eso me hizo sentir muy raro. Sentía miedo y tristeza a la vez. Desde ese entonces, nunca nos quedamos solos en ese cuarto. Sin embargo, tuvimos más experiencias diferentes, que más adelante les compartiré. Saludos a todos. Esta historia, transcurrió en una zona rural, cerca del departamento de Simoca, en Tucumán, Argentina. Llevaba desempeñándome como maestro hacía unos años. Y cierto día, me surgió la oportunidad de tomar un cargo en una escuela rural bastante modesta. Esta estaba muy alejada de la ciudad. Me tocó dar clases en quinto y sexto grado. Los grupos de alumnos eran muy reducidos. Y los niños mostraban un desinterés total por aprender. Al igual que su falta de atención era bastante notoria. De hecho, me llegué a preguntar a dónde me había metido. A esos niños solo les interesaba salir de la escuela para ir a jugar y, escuchen bien, a un precario cementerio que se encontraba cerca. Eso era muy raro. La mayoría de estos niños leían con mucha dificultad. Intenté de todo por incentivarlos a la lectura, pero mis esfuerzos fueron en vano. Tanto fue que hasta un día, ya cansado, les dije que solo me limitaría a cumplir con mi trabajo. Y el que quiera aprender, muy bien. Y el que no, pues bueno, que no aprenda. Lo que me respondieron ese día fue sorprendente para mí. Muchos alumnos venían de familias muy humildes, de padres analfabetos y algunos alcohólicos. Era triste la realidad. Me dijeron que para qué iban a leer si no iban a seguir estudiando, que cuando terminaran la primaria se iban a dedicar a ayudar a sus padres con las tareas del campo, como cuidar los animales, o tal vez se irían en temporada a las diferentes cosechas que había en el sur del país. Un día les pregunté por qué le gustaba tanto jugar en el cementerio. Eso para mí era muy extraño y perturbador. Y comenzaron a responderme todos a la vez. Eso me emocionó. Les dije que levantaran la mano y hablaran de uno a la vez. Y la verdad, simplemente yo quedé fascinado. Tanto fue que les propuse que al día siguiente cada uno escribiera una historia acerca de los misterios del cementerio. Por primera vez logré captar su atención. Les ayudé para que pudieran terminar su relato a cada uno y que éste fuera acompañado de una ilustración final. Es sorprendente cómo puede volar la imaginación de un niño. Pero más aún increíble. Fue que en casi todos los relatos mencionaban mencionaban a unos seres de baja estatura o peticitos, como ellos le decían. Contaban que tenían ropas verdes, sombreros y largas barbas blancas. Decían que salían de sus cuevas, de la parte de atrás del cementerio. Y éstos jugaban a esconderse entre las tumbas para que ellos los buscaran. Sin embargo, la última vez que le pregunté a los niños por qué ya no iban al cementerio a jugar, me contestaron que los peticitos ya no querían jugar con ellos. Simplemente los niños ahora estaban más interesados escribiendo y leyendo libros e historias de terror. En fin, en las áreas más rurales y humildes uno puede encontrarse con cosas que los sorprenden mucho. Gracias por ver el video.